La lonchera la deberían comprar dentro del colegio, en la cafetería del colegio, porque iban a decomisar, dice que si llevaba el niño un huevo frito, un huevo cocido, un pedazo de yuca, una arepa o una bolsa de leche o un juguito que le preparaba la mamá porque no hay plata para darles a beso y parar la lonchera, que entonces se los decomisaban en la entrada del colegio y que no podían consumir y el niño se quedaba sin desayuno o sin lonchera, que tenían que comprar todo allá. ¿Qué tal eso? La alegría de estos niños se ve opacada por una supuesta prohibición decretada por el rector del colegio. Según denuncian estudiantes y padres de familia, el directivo les prohibió el ingreso de loncheras y refrigerios. Yo me comía hasta pasadas ahí, y así como ahí. Las cosas le compramos una papa y estaba picha. ¿Pero le dejan entrar los alimentos? No, toca adentrarlo a escondidas. Si lo pitan, lo que no le lo quitan. Las condiciones económicas solo les permiten a muchos estudiantes llevar un pan, un pedazo de arepa o un simple salchichón, pero al parecer les son decomisados en la portería, denuncian los padres de familia. Yo todos los días les doy a ellos lo de la lonchera, costa a veces de una bolsa de leche al litro o con pan o con amasijo, y le doy también a veces esto, lo que Dios me socorra, porque de todas maneras nosotros estamos trabajando para ellos. Y cuando llevan por y malta, gaseosa, caldo, que yo a veces les llevo a ellos al colegio, a veces, no todos los días, se los decomisan, no los dejan comer. No los dejan, no los dejan, se los decomisan porque el rector y el coordinador nos quieren obligar a nuestros padres de familia a comprar lo que es la lonchera allá. Según las denuncias, los niños son obligados a comprar en la cafetería de la institución. No, señor, no la devuelvo. Y el coordinador siempre se para y les dice, no, ya esa gaseosa que les quité ayer, ya le di materiales. Pues eso no son palabras tampoco de que se dirijan también a los muchachos y tampoco es el comportamiento de un coordinador. Como si fuera poco, los estudiantes aseguran que los refrigerios que ofrece la cafetería están en malas condiciones. Nos obligan a comprar y a veces sale esta dañada. El rector del colegio desvintió que esté prohibido el ingreso de loncheras a la institución. Esa afirmación es falsa porque es imposible que uno como directivo docente lo haga en una institución. El rector del colegio hizo un llamado a los padres de familia para que, por escrito, hagan llegar las denuncias sobre las presuntas irregularidades. Que aquí pueden traer el famoso avío, la famosa lonchera de la casa, que cuando mamita, papito nos dan eso, que se preparen la casa, eso es lo más nutritivo y lo más limpio y lo más adoroso. Eso no cabe, que nosotros vayamos a hacer eso. Eso es imposible de hacerlo. Jamás podríamos hacer eso. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira. Local 211. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas, defensor de la familia del transporte. Veamos cómo, cuál es lo que le iba a comentar. En Medellín se va a desarrollar la feria de las dos ruedas. La industria de la moto más importante en Colombia. Para que todos asistamos, si queremos montar un negocio, si queremos ver lo último en motocicleta, lo último en repuestos, accesorios para moto y motociclista. Y para las bicicletas también. Feria de las dos ruedas en la ciudad de Medellín, donde estamos invitados. Gracias al doctor Guillermo Pajón y al señor Alejandro Rojas, jefe de prensa y comunicaciones de la feria de las dos ruedas. Décima Feria Internacional de la Moto en Colombia. Feria de las dos ruedas 2016. 380 expositores. 25 países. Lanzamientos de las principales marcas. Mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Impacto, defensor de la familia del transporte. Un saludo para todos nuestros amigos que nos están sintonizando en toda la ciudad de Colombia. Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos para el señor Wilber Medina en el barrio El Reposo. Está sintonizando. Wilber, saludo a Motero. Un placer haberlo saludado, hermano. Menos mal que me acordé como dos horas después, pero recordé el hombre y recordé también el barrio en el que vive Wilber Medina. También saludo para el señor presidente Renegados. Samuel, perdón, Alirio Mantilla, quien debe estar donde Samuel Pinto. Saludo también para el agente de tránsito Rueda, de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Perdón, el oficial Rueda y todos los muchachos que a esta hora nos sintonizan. Bucaramanga tiene invasión de ventas ambulantes otra vez. El alcalde dijo que no iba a permitir nuevas ventas, pero que tampoco iba a darles bolillo y a mandarle el ESMAD a los vendedores ambulantes. Pero lo cierto es que sí se le va a dar duro, se le va a dar bolillo y grúa, como se ha hecho, a los motociclistas que insistan en incumplir las normas de tránsito, en violar el pico y placa, en meterse por las zonas prohibidas como los andenes, las zonas peatonales, para los carros también que parquean sobre los andenes y a las motos también. ¿Qué es lo que denuncian los ciudadanos? La proliferación de vendedores informales en el centro de Bucaramanga se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para los transeúntes. La situación del espacio público está terrible en Bucaramanga. Falta mucho control del tránsito porque la verdad, los andenes están llenos de automóviles, motos. Bucaramanga está invadido del espacio público. La zona peatonal la acabaron. Algunas personas consultadas por Oro Noticias advirtieron que esta situación puede generar accidentes a los peatones. Un caos, realmente uno no puede llegar a caminar tranquilamente y eso conlleva a que uno muchas veces tenga que botarse en la calle y lo atropelle en una moto o un carro. Muy difícil, la verdad es complicado. Entiendo que las personas están intentando trabajar y todo, pero para nosotros los transeúntes también es complicado, tenemos que bajarnos a la carretera y es peligroso. Los ciudadanos reconocen la necesidad de estas personas para trabajar y por eso manifiestan que se deben plantear soluciones que permitan descongestionar los andenes. Pues ubicarlos en otro lado sería como porque ellos los habían ubicado, como que les habían llevado a, no sé, un centro por allá, pero como que la gente no iba a comprar, entonces también ellos que hacían, les tocó volver a salirse a la calle. Según cifras del DANE, Bucaramanga se mantiene como una de las ciudades con mayor ocupación gracias al subempleo que inunda las calles con informalidad y rebusque. No, pero no se pueden permitir las ventas ambulantes, en eso estoy de acuerdo, porque detrás de las ventas ambulantes siempre se han escondido los delincuentes, los ladrones para robar, aprovechan la congestión. Y muy bueno por el trabajo que realiza la Policía de Espacio Público, señor general William Ruiz García, señor coronel, ¿se me olvidó? Rojas, señor coronel Cardona y señor coronel, caramba, se me olvidó el nombre de mi amigo que fue comandante de la SIGIN y es una gran persona que le aprecio mucho. Ay, señor, bueno, a todos ellos. Saludos para los agentes del GAULA de la Policía Santander, para también el sargento intendente jefe Toncel, Jenison Toncel, para el sargento Quiroz, para el señor comandante Carrillo, el mayor Carrillo que está en la sintonía, para Matt D'Abril y doña Esperanza Barajas de Motos y Motos. Lo mismo que quiero saludar a Gladys Carrillo de Drogas Pague Menos, a Andrés de Ambulancia Sam, al Mauricio Hernández, el hijo del ingeniero alcalde de Bucaramanga, también para Adán Jaime, para Vidal Humberto Abreu, director de noticias del canal TRO, también que nos sintoniza el reportero Javier Díaz, Luis Greco, Carol Bastidas, que también nos está sintonizando. Un saludo motero para todos ellos. Veamos a continuación cómo en Quirón un menor de edad le pegó una apuñalada a otro muchacho y lo mató, porque el otro muchacho le dijo, oiga, ¿usted por qué se está metiendo con mi novia? Entonces el menor de edad cogió al otro que estaba desarmado, lo mató, después se entregó a la policía. El joven de 18 años, identificado como Brian Alexis Rojas Salamanca, le habría hecho un reclamo a un menor de edad por pretender a su novia y se habría originado la riña que desencadenó en la muerte de Rojas Salamanca. El caso relatado es que un muchacho le va y le hace el reclamo al otro, porque supuestamente le está pretendiendo la novia y pues obviamente genera la riña y producto de eso pues está una persona que ha fallecido y el menor, el actor material es un menor de edad. Según la funcionaria, el autor material del homicidio, un menor de edad, se entregó a las autoridades. Y mire que están inmersos en unas responsabilidades penales, ya está judicializado, ya tendrá que responder ante la justicia. La alcaldía de la histórica y turística localidad y la estación de policía han aunado esfuerzos para combatir la criminalidad en la Villa de los Caballeros, ya que estos dos hechos violentos rompieron una racha de tres meses sin homicidios en el Monumento Nacional. Cuando estamos realmente, la administración municipal y la Policía Nacional se ha volcado a hacer controles y hacer seguimientos, requisas voluntarias y que la verdad que estamos demostrando resultados. Por eso es que siempre insisto en que Estado se construye de la mano de la sociedad y necesitamos mucho el acompañamiento de los padres de familia en este tipo de situaciones. Por eso las medidas que se han adoptado a bien en el municipio de Girón por parte del doctor Jonabíuz Ramírez, alcalde municipal, como el toque de queda de menores. El objetivo de la administración municipal es devolver la seguridad y tranquilidad a Girón y prevenir nuevos hechos de sangre en la localidad que se ha caracterizado como una de las más pacíficas del área metropolitana y Santander. ¡Suscríbete al canal! Piedecuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso en Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito en La Cumbre, frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29, número 4808 esquina y en Girón, calle 28, número 26, 14 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo motero para los eleventes no se los olvide comprar los seguros en manejar también se los ayudan a financiar a crédito si no tienen toda la plata del seguro. Saludo motero para todos los muchachos de manejar para el muchacho de la... se me olvida... oiga, yo porque tengo todos los nombres oiga, el cassette como fallándome se me daña se me daña un poquitico el cassette de los recuerdos. Saludo motero para ellos que están sintonizándonos a esta hora. Se me olvidó el nombre y la verdad que sí. Saludo para Marcos Tobar presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia que nos está sintonizando en este momento también para la señora secretaria de Hacienda del departamento la doctora Elsie Caballero Ojeda para el señor Osvaldo Martín en Caracas, Venezuela que le gusta ver el programa por YouTube para nuestro amigo Pedro Vezga un especialista en publicidad también saludo para mi hermanito Nelson Velásquez Pereira su esposa Magda mis sobrinitos Nelson Santiago y Angie Natalia que nos sintoniza para Daira Juliana Rueda que también está en la sintonía saludo motero para la doctora Sandra Ortiz inspectora de la dirección de tránsito de Ucaramanga para el coronel Jorge Cepeda comandante o perdón jefe de estado mayor de la quinta brigada que siempre es fanático de impacto gracias coronel Cepeda también para Fabián Enrique Contreras a quien más saludamos a los amigos que trabajan en Carbonireña a César a Boris a Manuel a Barbarita en fin a todos los muchachos a mi amigo de Vanguardia Televisión o Vanguardia Digital o Vanguardia punto con a mi amigo Milton Velosa el periodista de Vanguardia el coronel Fernando Sandoval comandante de la policía de tránsito y transporte al señor Marlio Méndez gerente de Forplast Chipichapa y Santanderiana de cascos donde todos debemos ir a comprar los cascos también para Quique Caro Chin Chin el taxista que a esta hora nos sintoniza para Natalia Caro su hermanita para su papá don Rafael Enrique Caro y también para su señora esposa Wilmer Caballero también nos sintoniza en la ciudad creo que Wilmer Caballero es un seminarista que está en la ciudad de Medellín Carlos Laitón de la teoría ciudadana Poder Motero igualmente Fabio Méndez de Huaca Santander compañero de fútbol también Breiner Roper de la red de apoyo también está sintonizándolo muchas gracias lo mismo que nos sintoniza Jorge Figueroa Clausen Secretario de Desarrollo Social del municipio de Bucaramanga lo mismo que el doctor Olga Alfredo Cruz para mi amigo Elber Ortiz más conocido como Cacaíto que está siempre sintonizándonos y el doctor Eduardo Toledo Ramírez quien nos envía un audio escuchémoslo caramba se me cayó el audio ay bendito Dios que pasó doctor Toledo Ramírez Buenas noches le envío el programa tenemos una pequeña fallecua del curso gratuito que vamos a editar para los ciudadanos que quieran ser vedores no contamos con colaboración de ninguna entidad pública ni privada solo de la academia los profesores son especializados y no se va a cobrar ningún peso le agradezco la difusión muchas gracias bueno ya saben el doctor Eduardo Toledo Becerra estará haciendo próximamente el curso de veeduría ciudadana poder motero gratuito veeduría la lupa búsquelo por el facebook búsquelo por internet que allí mismo lo encuentra saludo para nuestro compañero y amigo Pablo Vázquez director del informativo región del canal Albeiro González un reportero ciudadano que tenemos también que siempre está pendiente de nosotros domicilio Peter y a la gran voz de Santander a mi amigo Edgar Roserrano Gómez el gran locutor periodista presentador de televisión bueno en fin a mi amigo Sergio Santos de celular especialista en servicio técnico de celulares Samsung en la carrera 18 entre calles 33 y 34 continuamos en el barrio Punta Madero ah no perdón vamos con la siguiente mejor vamos a decirles a los motociclistas que seamos ordenados que transitemos por el carril de la mitad que así vaya un taxi un carro adelante nosotros transitemos por el carril de la mitad y vayámonos metiendo de modo que obliguemos a los carros a salir y le digamos a los taxistas a los conductores de carros particulares y a los buses y boqueteros que el carril de la mitad es para motociclistas pero nos vamos por la mitad no vamos a empezar a cichajear bueno ya ven ustedes transitar por el carril de la mitad una invitación de la dirección de tránsito de Bucaramanga del señor alcalde Rodolfo Hernández en Quirón perdón en Barranca Bermeja ocurrió este caso donde unos ladrones llegan con el cuentico de hacerse haciéndose pasar por funcionarios de la alcaldía en donde se están remodelando se están haciendo obras resulta que aprovecha que hay viejitos supuestamente van a hacer una inspección de la obra y resulta ser ladrones que roban joyas elementos de valor y dinero en efectivo a un par de ancianos haciéndose pasar por funcionarios de la alcaldía desconocidos llegaron hasta esta vivienda en remodelación de propiedad del exalto consejero del Magdalena Medio Oscar Jaraba argumentando que iban por una inspección a las obras en el día de ayer en las horas de la mañana casi tipo 9 de la mañana se presentaron a la casa de mis padres tres personas una mujer y dos hombres la mujer se presentó como funcionaria de planeación municipal una cosa que me preocupa muchísimo porque están utilizando una institución pública de muy buen renombre para cometer actos ilícitos se presentaron a la casa porque hay dos construcciones en estos momentos que se están adelantando valiéndose las condiciones de vulnerabilidad de quien los atendió la señora madre del ex consejero mayor de 70 años de edad ingresaron y se llevaron joyas y dinero en efectivo cuyo valor asciende a los 30 millones de pesos ingresaron a la casa porque mi mamá le facilitó una mujer ya mayor de 70 años entonces obviamente pues la embolataron le dijeron que venían a revisar el tema específicamente relacionados con la construcción y como consecuencia de ello mientras uno hablaba con ella y le mostraba todas las condiciones de la construcción que se está realizando en el lado de la misma calle 55A la otra persona iba haciendo el hurto directamente en las habitaciones específicamente en la habitación donde yo resido entonces pues hubo un hurto de lo que son joyas dinero y otros insumos de valor obviamente significativos para mí y para mi familia el llamado del exfuncionario tiene que ver con la forma como se viene utilizando el nombre de una institución pública para cometer este tipo de fechorías bueno gracias a dios pues no le pasó nada a los viejitos pero hay que estar pendientes pilas porque todos los delincuentes están haciendo llamadas millonarias a usted cuando lo llaman de una empresa de telefonía que dice que para confirmar los datos cuidado porque le preguntan a usted don tal si si señor yo soy y usted tiene un número de celular aparte si si señor entonces usted da número de celular cual es el número de celular de su mujer cual es el número de celular de los que residen en la casa los teléfonos para no se que llenar la base de datos de aquí de la central de telefonía de Movistar de Telebucaramanga o de Claro o de Uno le dicen a usted tenga cuidado porque los ratas hacen eso con toda la información que usted le proporciona después hacen la llamada del tío tío o sea ay que es un sobrino que lo secuestraron que si está el señor no se que o le dicen apague los celulares porque es que van a recibir una promoción de no se cuantos resulta que mientras usted los tiene apagados están llamando a un familiar suyo para decirle los tenemos secuestrados recoja todas las prendas échenlas en una bolsa que ya pasamos a recogerlas para un elemento de valor de modo que podamos sacarlo y vender rapidito para sacarlo de la cárcel o sacarlo del problema bueno cualquier pendejada cuidado con esas llamadas que están haciendo especialmente desde las cárceles saludos para el señor José Gelbes que está sintonizándonos a esta hora buena noche un saludo para don José Gelbes y si le agradezco a las personas que tienen mi número de celular que por favor no me manden saluditos que esto no es para eso a mí me disculpan es solamente para que envíen fotos videos de accidentes denuncias que tengan que ver de carácter judicial con el mayor de los gustos don Enrique Esteban de Magitral ¿cuándo es que se va a poner al día con Televisión Ciudadana? aquí cuesta aquí se paga y a usted se le prestó un servicio entonces ¿por qué esa mamaderita de gallo para ponerse al día con las cuentas? bueno esperamos que cumpla don Enrique Esteban porque aquí se le prestó un buen servicio con el Magitrack no vamos a tener que decir cosas contrarias bueno mostremos en continuación cómo usted puede comprar repuestos de motos para la moto de cualquier marca pregúntelos que lo que sean repuestos originales ¿en dónde? en Almacén Semotos en la Avenida Quebrada Seca con Carrera 13 y en Almacén Solo Motos en la Carrera 21 con Calle 41 repuestos originales para todo tipo de motocicletas para Yamaha para Suzuki para Acaté para Honda para Kawasaki cualquier tipo de repuestos en Solo Motos Carrera 21 con Calle 41 esquina y Almacén Semotos Avenida Quebrada Seca con Carrera 13 para todos los televidentes que están con nosotros ya saben que hay que comprarle a nuestros patrocinadores miren estas bellezas en Girona en el barrio Punta Madero un señor vendía limonada que reside en el barrio Punta Madero vendía limonada en la central de Abastos extrañamente después resultó prestando plata pero no se sabe si fue un ajuste de cuentas o fue por no pagarle una deuda lo cierto es que llegaron hasta la casa de él en el barrio Punta Madero y le dispararon lo asesinaron esta es la vivienda donde se encontraba el hombre departiendo en el barrio Punta Madero cuando al parecer un sujeto a pie se le acercó y le disparó en la cabeza mal herido fue llegado al hospital de Girona y por la gravedad de su situación fue remitido a urgencias del hospital universitario de Santander en donde pese a la atención de los galenos dejó de existir mayor de edad de 48 años que ingresa en muy malas condiciones generales con una herida por arma de fuego en el cráneo bueno lamentablemente pues se nos cortó la nota pero vamos a ver que es lo que dice la gente de García Rovira los alcaldes porque quieren instalar peaje en la vía que de Duitama conduce a la provincia de García Rovira la carretera de Duitama presidente y también parece que quieren instalar peaje de curos hacia Málaga todavía no han terminado la vía y ya están pensando en peaje ¿qué dicen los alcaldes? ¿por qué quieren los señores que están construyendo cuando fue plata del gobierno y esa vía parece pavimentada desde hace muchísimo tiempo ¿por qué quieren cobrarle a la gente por algo que ya deberían pago hace como unos 40 años que están supuestamente pavimentando todas esas vías? Está bien haga las vías pero cobrar peaje otra vez a la gente eso es casi que una extorsión En reunión sostenida en la gobernación de Santander los representantes de la Agencia Internacional de Cooperación de los Estados Unidos conocieron el proyecto para la construcción del Parque Nacional del Cacao en el municipio de San Vicente de Chucurí con el fin de analizar su posible financiación Donde contempla además de la investigación de la transferencia tecnológica de la productividad es como darle otro valor atractivo a lo que tiene que ver el desarrollo agroindustrial y es lo que tiene que ver con el turismo por eso San Vicente de Chucurí ligado a Hidrosogamoso pero además con ese legado histórico lo que se va a estipular es como tener unas veredas modelo donde podamos hacer una inmersión con infraestructura vial con infraestructura educativa con la gobernanza del agua identificando lo que tiene que ver con los reservorios con las cuencas hídricas la iniciativa del Parque Nacional del Cacao fue aprobada en el plan de desarrollo y está enmarcada en el componente de desarrollo de macroproyectos turísticos entre los que también se destaca el parque temático de Pienta y el impulso al turismo en el área de influencia de la embalse de la represa de Hidrosogamoso toda vez que estamos ya aterrizando en un plan de trabajo la acción concreta que con el gobierno de Estados Unidos vamos a tener en estos próximos cuatro años apalancados en el plan departamental de desarrollo Santander no son esa es una de las grandes ventajas de tener ya aprobado el plan de desarrollo que podemos hacer este tipo de diálogos con las agencias de cooperación internacional diciéndoles que esta es la apuesta que no es una idea sino que ya es una realidad a través de estas reuniones con agencias de cooperación internacional la gobernación de Santander busca apalancar financieramente varios proyectos incluidos en el plan de desarrollo en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado seguimos en impacto defensor de la familia del transporte disculpenos a la nota anterior antes de ir a comerciales porque esa correspondiera el proyecto del parque nacional del cacao que pretende el gobernador de santander divierta vera construir en san vicente de chucurí con el apoyo de la federación nacional de cacao del doctor eduardo vaquero con la doctora yaqueline la directora seccional de fe de cacao para que sea un atractivo turístico más porque se van a mejorar las carreteras aprovechando que allí se construyó una nueva vía por el lado de la represa de hidrosogamoso entonces por ese lado también se quiere pavimentar terminar de pavimentar la vía que quedan muy pocos kilómetros por pavimentar para llegar a san vicente de chucurí y definitivamente hacer un eje turístico y que san vicente tenga el parque nacional de cacao se imagina usted con parque nacional de cacao los suizos todos los europeos los gringos y los de toda ciudad de colombia viniendo a comprar la fruta los aguacates el cacao los chocolates a degustar y hasta nosotros mismos un paseo bacano ir a mirar la represa de hidrosogamoso pasar por todos esos puentes y llegar a san vicente que verdad que era me gustaría mucho que así fuera doctor dirio estavera muy bien por incluir ese excelente proyecto dentro del plan departamental de desarrollo de santander que bien bueno ahora si porque están arrechos y están desconcertados y rechazan los alcaldes de garcía rovira que quieran instalarles carajo me río la lengua instalarles un peaje entre curos y la mesa de los santos la mesa de los santos que estoy diciendo este presentador está loco a ver José sintonícese entre curos y málaga y entre Duitama a presidente a llegar a concepción que dicen los alcaldes de la provincia de garcía rovira el rechazo total a la posible instalación de peajes en la carretera central troncal del norte en el sector Duitama presidente se debe a que esta vía no está totalmente pavimentada hay sectores en mal estado sobre todo en lo que corresponde a la provincia de garcía rovira consideran que el gobierno nacional está en deuda con esta región pues es un deber y una obligación del gobierno garantizar el buen estado de las vías para mejorar la calidad de vida de los colombianos además el nivel socio económico de la región y la falta de oportunidades no permite que se imponga un impuesto más como mandataria del municipio de concepción manifiesto un no rotundo si a que nos pavimenten las vías es una deuda que nos tienen a nosotros desde la presidencia de la república que todas las vías sobre todo son malagacuros y todas las vías aquí por este lado lo que es concepción cerrito hasta llegar a presidente que estén pavimentadas completamente no estoy de acuerdo con un peaje cuando hay muchas necesidades insatisfechas cuando el gobierno sí ha visto y estamos cordialmente agradecidos por la inversión que se ha hecho en vías pero necesitamos más Málaga por ser capital ni siquiera cuenta con un acueducto bueno grave no ni siquiera cuenta con un acueducto las vías están llevadas no ha empezado la temporada de lluvias caen cuatro o tres aguaceros y de una vez está cerrada la vía Málaga increíble quieren imponer peajes es en los negocios de los gobiernos del presidente Santos y demás y aquí mismo lo anterior Richard Aguilar haciéndole concesiones como a los que administran el peaje de la mesa de los Santos otro peaje quieren colocarle ojalá la gente de Málaga se una porque si no se van a joder nos vamos a joder carreteras malas como la de la mesa de los Santos cobran peaje carísimo y miles de millones de pesos que reciben y fuera de eso en mal estado no arreglan y ojalá que no se cierre la vía bueno saludo motero para mi amigo Adán Jaime coordinador de los guardias de seguridad en la abeduría ciudadana poder motero para el intendente el teniente perdón Krishna Meneses director de la oficina de prevención de la policía nacional que ha logrado colocar a Santander y el modelo de los cuadrantes y el modelo de las redes de apoyo y los frentes de seguridad como una de las ciudades donde mejor opera y mejor resultados ha dado esto de las redes de apoyo que bien con los taxistas con los comerciantes con los ganaderos felicitaciones también saludo también saludo y felicitaciones a la señora gerente de televisión ciudadana Natalia Jaimes a Jerison Toncel del GAULA de la policía nacional que nos sintoniza al señor Mayor Carrillo comandante director del GAULA de la policía quien es un motero empernido también espero que nos acompañe en la ciudad de Medellín a la señora Esperanza Barajas y Hermógenes Abril de Motos y Motos a Magda a Ález bueno a todos los amigos a Gladys Carrillo ya los saludamos y a Julio Carrillo el duro de drogas pague menos que nos está sintonizando saludo motero hay que ir a comer no Yadir perdón Yadir Juan Camilo Juan Camilo Torres hay que ir a comer riquísimo a Carbonileña este fin de semana a Carbonileña en Terraza Bar en el municipio de Girón que berraquera hay cocteles en la noche es hermosísimo ir a tomarse un coctel en esa terraza y disfrutar de la frescura y el clima allá al lado de Puente Loco y si usted quiere platos típicos o quiere un almuerzo lo que necesite lo que quiera o las comidas rápidas en Carbon también no solamente en el parque Turba y Carbonileña sino también en Terraza Bar Quirón en Piedecuesta en el centro comercial de la Cuesta y en el Mutis pero estos combos del mediodía mañana hay almuerzo punta de anca chatas filete pechuga lomo de cerdo de media libra en donde en Carbonileña eso va acompañado de la sopita deliciosa papa la francesa ensalada yuca al vapor arepa limonada de panela o si usted quiere una hamburguesa especial una hamburguesa mixta hamburguesa sencilla en Carbonileña en el parque Turba para que pueda disfrutar de todo esto delicioso ¿Cómo se puede mejorar la prestación de salud en el departamento de Santander por parte del gobierno? ¿Cuál es el nuevo modelo de atención para las personas que buscamos que nos atiendan por el tema de la salud? El alto funcionario reconoció falencias en el actual sistema de salud la definición de rutas de atención integración de redes consolidación de los prestadores primarios reducir todos los trámites en los hospitales llegar si es posible la autorización integral en un corto plazo de tiempo y dos decretos que vamos a sacar y dos resoluciones que vamos a sacar en los próximos días la resolución de las adoptando las nuevas rutas de atención y las redes integrales con este nuevo modelo se busca fortalecer la cobertura mejorar la atención prioritaria y la asistencia en medicamentos es un modelo de atención centrado en el paciente centrado en la persona que tiene el problema donde buscamos que todo confluya hacia garantizar que la atención tenga integralidad que haya oportunidad de que se reduzcan todos los trámites esto es un tema que no se va a dar de la noche a la mañana pero implica necesariamente la transformación del sistema y el compromiso de cada departamento de sentarse entre todos para con todos los actores EPS IPS gremios médicos y demás para abordar la reconsolidación de un nuevo sistema de un nuevo modelo de atención según Ruiz Santander se perfila como un epicentro de la salud con las dos zonas francas presentes en el área que generarán gran oferta laboral de primer nivel para suprir la demanda asistencial de los pacientes del sector que bueno que eso se diera porque se necesitara se necesita perdón que no le mamen gallo a la gente que la gente no tenga que ir a hacer colas y lo más triste dése cuenta a ustedes el exalcalde Bucaramanga Luis Francisco Borges dejó cualquier cantidad de cochinadas y muchos están criticando al ingeniero Rodolfo y defendiendo a Lucho Borges ¿por qué? porque es que son esos los que deben puestos a los que ya se les acabó la tetica de robar en el municipio todos esos que critican al ingeniero Rodolfo que no ha hecho nada que son 100 días de gobierno son lamentablemente personas que perdieron el empleo porque no trabajaban no hacían nada pero sí pelechaban y cobraban del municipio mire esas bibliotecas que hicieron en los parques de Bucaramanga de San Pío dice que bibliotecas públicas en Serrano ahí ya no es un orinadero de locos un sanitario de desechables además eso se acabó ya no hay bibliotecas otra cosa que para el modelo para atender en salud dice que instalaron un ¿cómo se llama? un call center con un software y una vaina virtual y no sé qué más para que usted no tuviera que ir a hacer cola sino llamar por internet por teléfono y que le daba la cita inmediatamente se robaron la plata de eso porque hoy día eso no existe le dijeron a la viceministra de salud y a la tecnología de las TIC y salió a defender a Lucho Borges que sí que los informes que le entregaron a ella que sí que estaban bien estaban bien en el papel pero miren la realidad si está funcionando y lo mismo lo más triste es que la justicia alcahuetea a esos ladrones de cuello blanco en cambio vaya usted róbese una chocolatina en un supermercado como ese señor que robó chocas la tiene en un supermercado le metieron cárcel increíble ¿no? ay así es la vida señor el ejército decomisó en el sur de Bolívar un pocotón de cianuro ¿para qué utilizan el cianuro? para envenenar el agua ¿cómo así? pues no precisamente con la intención de envenenar al agua sino de sacar oro de la tierra que buscan de oro y la que mueven las piedras y todo le echan el cianuro y le echan otro químico clavan con agua esa agua va a los ríos y de ahí sale disque oro eso es para las bandas criminales para el ELN que tiene minería ilegal en el sur de Bolívar que viven por esos golpes contundentes del ejército estas son las 100 cánecas de cianuro decomisadas con un peso aproximado de 5600 kilogramos 2000 kilos de zinc y un vehículo inmovilizado estos químicos serían con destino a grupos armados ilegales que delinquen en la región para desarrollar actividades de minería ilegal a las estructuras terroristas del ELN del frente de guerra Darío Ramírez Castro y bandas criminales que se dedican a la minería ilegal y por lo cual pues este es el sustento es la vena que fortalece el terrorismo aquí en esta región de nuestro país unidades adscritas al departamento de policía norte de Santander se incautaron de dos toneladas de pescados no apto para el consumo humano el furgón inmovilizado en el municipio de Pamplona contenía 2000 kilos de bagre y venía procedente de Arauca con destino a Bucaramanga avaluados aproximadamente 24 millones de pesos que según las investigaciones sería comercializado en tiendas y barrios de minimercados de Bucaramanga el vehículo inmovilizado cumplía la ruta Arauca Bucaramanga y pertenece a una reconocida empresa de transportes que usualmente utiliza la ruta para transportar materias primas que según la clasificación del comité experto de transportes y mercancías y mercancías peligrosas representan riesgo peligrosidad para la salud la seguridad y el medio ambiente de lunes de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia a la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial Bucacentro y en el centro comercial Gratamira local 211 Saludos moteros seguimos el impacto defensor de la familia del transporte Saludos para nuestros amigos de la iglesia cristiana embajadores de Cristo del pastor Víctor Manuel Mancilla y la señora la pastora Doris Plata queda en el barrio Chorreras de Don Juan en la calle 40 y carrera 14A con calle 45 ahí usted se mete y encuentra esa hermosa instalaciones de la iglesia embajadores de Cristo espectacular y las predicaciones que hacen también también saludo motero para todos los sugieres y servidores de los diferentes ministerios de la iglesia cristiana integral casa sobre la roca donde va a estar este domingo el pastor Moisés Angulo recuerdan ustedes el que era presentador del programa también caerá del canal Caracol pues Moisés Angulo ahora es un hombre de Dios que se preparó igual que José Ordoñez Junior estudiaron teología estudiaron hermenéutica estudiaron bueno para ser pastores para guiar al pueblo de Dios con el conocimiento y aplicación de la Biblia de la palabra de Dios en nuestro actuar diario por eso es que muchos hogares se están perdiendo porque hogares donde los esposos no se comportan bien con las esposas las esposas terminan dejándolo porque asesinan a las mujeres porque las mujeres ya dicen que no quieren vivir más con él como el caso que ocurrió esta semana en el barrio San Francisco porque falta de Dios muchísimo entonces estos hombres de Dios se preparan para eso Moisés Angulo va a estar mañana sábado a las 7 de la noche en la calle 58 con carrera 27 frente a la puerta del sol en la iglesia casa sobre la roca si los que no nos alcancen a ver el sábado pueden ir el domingo 7, 9 y 11 de la mañana en Casa Roca y para los amigos de Barranca Bermeja o los que nos están viendo en este momento para que le digan a sus familiares de Barranca Bermeja en el centro comercial San Silvestre va a estar también haciendo predicación a las 5 de la tarde el domingo Moisés Angulo seguimos rapidito que vamos a querer mostrar algo del encargo de Bucaramanga hay personas que son enfermos de Parkinson ¿cierto? hay personas que están con dificultades para caminar que tienen ya temblores pero ¿cómo se puede prevenir que la enfermedad no avance? pues precisamente de eso pero primero vamos a mostrar cuál es el riesgo que existe con la llegada de las lluvias la temporada de lluvias hasta ahora está comenzando y se pueden presentar fuertes aguaceros ¿cuáles son los municipios que tienen de pronto o van a tener dificultades por inundaciones o deslizamientos? con las lluvias que el departamento ha percibido que señalan la aproximación del fenómeno de la niña la gobernación de Santander se prepara ante la situación los municipios más vulnerables ante la proximidad del fenómeno de la niña son los siguientes y ha presentado una alerta naranja por deslizamiento para los municipios de Barbosa Bucaramanga Girón Lebrija Pidecuesta y San Gil la oficina de riesgos y desastres del departamento señala las indicaciones que usted debe realizar ante la situación y hemos emitido desde el mes de marzo una circular con el señor gobernador a todos los alcaldes y a la comunidad en general una circular para alistamiento para la temporada de lluvias en donde recordamos a todos y a cada uno de los santandereanos que es importante seguir los medios de comunicación estar atento a los informes del clima de las situaciones que se presentan al IDEAM a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que los municipios revisen sus planes de emergencia que tienen contemplados para este fenómeno luego de las consecuencias que el departamento obtuvo ante el fenómeno del niño de hasta llegar a secar los ríos las recientes lluvias han cooperado ante la situación eso es lo que dice el director de la oficina de gestión de riesgo Dios quiera que no hayan tragedias que nos prevengamos y que los alcaldes hagan las cosas correctamente y que la gente no caramba ¿qué pasó con el micrófono? revísemelo allá hola hola no pero está prendido está bien revíselo 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 la cuchilla revíselo la cuchilla ¿me está escuchando? aló hola hola estoy hablando bueno ¿qué dijo el alcalde de Bucaramanga a propósito de los 100 días gobernando? estas fueron algunas de las respuestas que le dio al periodista Vidal Humberto Abreu director de noticias del Canal TRO los últimos seis meses para ocultar la verdad le costó al municipio más de 10 mil millones de pesos que con eso se han podido hacer 30 canchas de pasto sintético homologadas por la FIFA y ese encubrir a través de los medios de la publicidad pues de nada sirve porque al final sale la verdad yo siempre he dicho que a la verdad no se le pueden decir mentiras para usted es difícil plantearle un esquema de preguntas concretas pero respuestas cortas pero vamos a hacer el intento yo sé que porque a usted le gusta argumentar y exponer ampliamente cada una de sus respuestas pero lo que se pregunta a la gente ¿va a vender o no va a vender el acuerdo? no no se va a vender ni a ningún precio a ningún precio ¿va a tumbar los emolumentos y los privilegios de los trabajadores del acuerdo? sí ¿qué va a hacer en la EMAD? ¿va a nombrar nuevo gerente? ¿hay investigaciones? vamos a nombrar nuevo gerente y ahorita que empiece a salir a flote la verdad si hay deshonestidad en lo que en la contratación pasada la ponemos en evidencia en la fiscalía a través de una denuncia formal sí vamos a a nombrar gerente y sí vamos a a formular denuncias en la fiscalía con los piratas moto piratas carro piratas dice la gente porque fue una frase suya ¿se va a hacer el pingo o les va a meter manos duras? primero vamos a poner estrato 20 en metrolínea ellos son una consecuencia del mal diseño en metrolínea que hizo la politiquería en Bucaramanga mientras tanto no les voy a a dar plomo ni es mal ni garrote porque ellos son unas víctimas de la politiquería del mal diseño del transporte público ¿lo trasnocha le incomodan le molestan los trinos del exalcalde Borges? no él tiene derecho a la defensa defender su gobierno que él yo no sé hasta dónde será el cinismo que tiene defender lo que nadie le cree y mire lo que dejó postrado al municipio y él lo que piensa que es el municipio el municipio es un letrero una institución una persona jurídica a los que acabó o a los pobres los volvió más pobres más limoneros ese daño que hizo el doctor Borges con el fin de darle gusto a toda la politiquería lo que hizo fue la ilógica que genera compra votos y nos regala abandonación farsa y ruina alcalde muchas gracias a ustedes muy amables por la entrevista y la oportunidad de comunicarme con toda la ciudadanía muy amable el alcalde de Bucaramanga el ingeniero Rodolfo Hernández las respuestas que le dio al periodista Vidal Humberto Abreu excelente alcalde alcalde lo ratifico yo y se lo ratificamos todos los bombangueses que votamos por usted no le coma cuento a la politiquería que están diciendo que es que su administración no ha arrancado no ha arrancado porque le está pagando deudas anteriores que lo van a investigar pues que lo investiguen pero alcalde ni cinco retroceda denuncia todas las cochinadas que hicieron los políticos los corruptos todas las cochinadas que hicieron también algunos de los actuales concejales y concejales que se quemaron todo eso alcalde saque a la luz pública todo porque así no haga ninguna obra no la haga alcalde pero párenle el chorro a los contratistas del tercer carril que están devorando muchísimo con las obras ya pidieron dos años más los contratistas construyen el mesón de los pícaros mesón de los pícaros digo yo porque se robaron mucha plata ahí los del viaducto de la novena también robaron muchísima plata los que están tumbando el puente de Conucos le pagaron cinco mil veces más mil veces más perdón lo que vale el puente tumbarlo y todavía esos trancones que está padeciendo la gente es terrible por eso alcalde no le coma ni cinco a nadie nosotros lo apoyamos seguimos ahora si vamos con la última nota si alcanzamos no lamentablemente se nos acaba el tiempo lo cierto es que el lunes vamos a tener aquí en impacto a las nueve en punto de la noche al alcalde de Bucaramanga en vivo para que hable de todas las cochinadas todos los chachullos que encontró y todo lo que proyecta hacer en lo poco con lo que le han dejado trabajar a poca plata porque las demás se la han robado y que quiere hacer con el acueducto de Bucaramanga y con la empresa de aseo y con muchas más saludo motero para ustedes dos al pecho y uno arriba dos al pecho uno arriba y que Dios me lo bendiga bendiciones de balears de balears de balears de balears del delito en nuestra enseñar en nuestros niños prevención del delito El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene señas de sexo y violencia.